Acompáñenme a llevar a los melolengos a la escuela. Hoy este va a ser el olfis de la chiquilla con un paraguas porque allá afuera está lloviendo. Y este será el de mi envoltorio y también se va a llevar sus paraguitas porque afuera está llueve, llueve, llueve. Ahora les voy a enseñar. Acá están otra vez el envoltorio, se vino a la cama de la chiquilla melolenga y la chiquilla está todo lo que da de dormida. Levántate, levántate. Envoltorio, envoltorio, la escuelita, ándale. Por eso mis hijos no quieren ni levantarse, mira, ni yo quisiera levantarme con esas lluvias y estos fríos. ¿Quién quiere? Nadie. Y esta ya está tragando bien temprano, nomás le truena ahí. ¡Traga, traga! Acá ya les ando preparando de tragar unos pacates porque me dijeron ya no queremos avena ni fresco. Le dije que se callan, aquí se traga lo que se les dé, pero ya dijeron que no, que se crean los pacates. Por lo regular ustedes saben que yo les hago orejones, pero ahora no, así nomás los voy a combatar. ¡Uy, chanime! No crean, me quedaron un poquito medios, no los batí bien, pero así que se los traguen. Y los voy a hacer chiquitos porque veo que cuando los hago chiquitos, tragan más. Pues me están quedando un poco blanquecinos por haberlos volteado antes, pero así se los tienen que tragar. Mira, ese ya quedó mejor. ¡Ay, este no se quiere! ¡Ay, tan, mira! Miren, mi niña ya se levantó. ¿Cómo estás? ¿Y por qué esa carita de tristeza? ¿Por qué? Y nomás hace unos cariño, si ya está, cree que es a ella todo. ¡Mírala! ¡Mírala cómo me tiene las sillas de mugrosa! ¡Lárgate! ¡Lárgate! Y pues miren, no crean que me quedaron los pancaquis también. Estos me quedaron muy hueros. Estos van a ser para la chiquilla. Así que se los traguen. Anda media triste, como que no, no se siente muy bien la chiquilla. Estás con tu cara de melolenga. ¡Trágate eso! ¡Trágatelo! El abogado, lo que pasa es que no le echamos tanta miel porque no le gusta. A ver, abogado. ¡Trágate todo, abogado! Te lo tragas. Ya no te duele ahí un tecayetes. ¿Sí? ¡Ay! También les ando haciendo unos poquitos hueros porque a ellos les gustan. ¡Ush! Aquí sí seuma uno, sí seuma. ¿Ya te comiste todo? ¡Y las Blueberry no! ¿Y por qué estás tristecito? Los tristecitos. Mira, el chiquillo también se lo acabó todo. Trae acá. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tiro, envoltorio! Chiquilla, me dan ganas de no llevarla a la escuela porque dice que se siente mala. Pero no sé si nomás me está engañando. ¡Ay, otro piojo! ¿Qué es pues esto? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no sé! Y ahí está su paraguas y su lonchi de la chiquilla. Agarra tu lonchi y agarra porque allá afuera está lloviendo, melolenga. ¡Ándale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué bonita! Toma, abogado. Nunca te peinas. Bueno, ahorita andas descalabrado. Está bien que no te peines. Abre tu de esta y toma tu mochila. ¡Vámonos! Con ese cigarrero de Baby Yora todo el tiempo. Ahí envoltorio. ¡Madre santa! Sí está lloviendo. Pónganse sus paraguitas. ¡Córrele! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Córrele! ¡Córrele, córrele, 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 más estas criaturas. Yo no sé por qué no entran a las 11 a la escuela o a la 1 de la tarde, unas 2 horas y para la casa. Y pues ya los andamos dejando aquí a los melolinos. Le envoltorio se ve medio no quiere ir. Acá viene también Jenny, que va a ir al dientista. Apúrate Jenny. Ahí van a ir a la Jenny y le va a bajar la mochila de allá del Tesla de atrás. ¡Bájale la paraguas porque se me van a resfriar mis niños! ¡Bájale la paraguas Jenny! ¡Adiós mis niños! ¡Adiós! ¡Aquero mucho! ¡Ali!